Hola vatos locos, pues yo soy ArrobaGushyTV y ojalá les guste este video, dale like, que llegue sin likes y ojalá les guste, sí, vámonos a agarrar a vatitos. Órale vatos, puro guapo chulo aquí vatos, puro vato chulo aquí con ustedes vatos locos, puro vato chulo ustedes. Este es el guapo, este es el guapo, sí, está bien chulo usted, ay vato loco, va al gimnasio vato, usted es una chulada hombre, me está gustando vato, eh. Usted también vato, usted vato, también. Ay vato, ay que guapo, va al gym, al gym, usted no, este vato estábamos forzados, ay que músculos vato. Ay vato, este estábamos forzados, ay que vato usted, eh, me está gustando usted, eh, y este que viene el luchador, vato, ay un besito vato, ay un besito vato, ay un besito vato, y este que viene el luchador, vato, sí, sí. Ay vato, que anda vato, que anda vato, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ay, aquí estoy contigo vato, jajaja, qué preso. Ay, está bien guapo usted vato, me gusta vato. No, aquí está vato, tío. Es este, oh. Qué pedo vato loco, no hacemos el amor vato. Ay vato, esto es bien guapo vato. No, 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 aquí está vato, tío. Más un besito vato loco, un besito nomás vato. Besito papi. No, papá, no, para qué, no, no, aquí está, no más que. Es una chulada este vato, la neta, me gusta. No, aquí está, no, no creas. Y un besito, un besito. No, no, para qué. Hola, Roberto. Daniel. Qué suavecita tus manos vato. Oye, es su hijo vato. Es un guapote, es un chulo su vato, ve. No, vato loco, tu camisa. Estás bien guapo vato. Me gustaste vato, qué pedo, ¿me das tu número de teléfono o qué pedo? Nos vemos vato. Un whatsapp, ahí una llamadita, te llevo a las plaguitas vato. A mí me gusta, tú sabes, como que fierrar vato. Tú sabes vato. ¿Me das tu número de teléfono o vato? Ay, estás bien guapito, tú también, hijo. Ay, qué guapos. Vato losos. No, pues no me voy a ir sin un número de teléfono, vato. Uno de ustedes. O los dos, vato. Ay, me voy a ir sin un número de teléfono. Ay, mijo, qué bonitas nalguitas, vato. Ahorita te miras bien guapo, vato. ¿Cómo te llamas, vato? Matiago. Ay, vato. Ay, vato, esas nalguitas, vato. Estás bien guapo, vato, loco. Es malo, loco. ¿Qué pedo, vato? ¿Le entras o qué, vato? ¿Cómo te llamas, vato? Matiago. Ay, qué suavecitas tus manitas, vato. Ay, bien, carnal. Qué chulo estás, vato. Estás bien chulo, vato, loco. Me gusta este, vato. ¿Qué piensas, vato? No le haces, carnal. No le haces, carnal. Entra, vato, si te va a gustar. Que te enfierren, vato, mira. Te enfierren, oscira. El carnal. ¿Te gusta, vato? A ver, vato, cállale, 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 vato. Estamos grabando para mi canal de YouTube. So, estamos jugando, güey. Órale, vato. Nice ride, ese. Nice ride. ¿Dónde vas, vato? Nada. Me arraigate, vato. No, no, no puede. Tú y yo, vato, vámonos. No puede. Venga. Vato loco, a un capito, vato. No, güey, no puede, güey. No puede. Aquí enfrente, vato. Ándale, vato loco. Oye, estamos grabando para la televisión. Estamos jugando. So, es chiste. Dale, compa. Sí, sí, estamos como de Xolo Gay. Según actoando gay. Es chiste. Dale, compa. Arre, bye. ¿Qué te grabas, güey? No, no, no crees, no. No, aquí estabas cantando. No, más que... Sí, estamos jugando. Estamos grabando, güey. No, está grabando. Sí, hacemos televisión. Estás puro, pero, güey. No, no, para venirte a... ¿Qué te estamos de Xolo Gay? No, no, está chido, no crees. No, no creo. Toma, güey. No, pues, el buen pedo, güey, pues, te cague la verga, ¿me entiendes? Sí, sí. Es cabrón, güey. ¿Me hace un besito, güey? ¿Dónde, güey? Monta la cámara. Monta la cámara. Sí, es la cámara. Todo, güey. Ahí está mi amigo grabando. Mi primo. ¿Qué es tu cámara? Xolo Gay. Ahorita estamos... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video